La concejala de Valledupar, Mariam Mubdi, solicitó a las autoridades competentes investigar a la empresa que opera el plan de medios del Consejo de Valledupar, ya que en meses anteriores fue denunciada tras arremetir contra la corporada y periodistas a través de las redes sociales. En la Fiscalía General de la Nación, reposa una denuncia que efectuó la corporada contra una SAS de Razón Social Casa Editorial, la cual desprestigió a la corporada con una caricatura para enlodar su buen nombre. Resulta que nos pudimos percibir que el Consejo de Valledupar contrató a una empresa llamada Casa Editorial del Caribe, que tiene antecedentes bastante difíciles, antecedentes en contra, ataques en contra de periodistas, ataques en contra de actores políticos, y esto me llena de profunda indignación y por eso hago esa denuncia pública. ¿Por qué se contrata a Casa Editorial del Caribe cuando ya el Consejo de Valledupar puede darse cuenta de que anteriormente ha hecho delitos cibernéticos? Bueno, el nombre de la persona responsable es Miguel Marenco, si no me equivoco, es la persona responsable de esta empresa y fue contratada por el Consejo, así que el Consejo también debe responder por qué contrató esta empresa con antecedentes de este tipo. Hicieron todo tipo de ataques, me hicieron una caricatura ridiculizándome o intentando hacerlo, me atacaron incluso después de contratar con el Consejo Municipal este año, me atacaron culpándome de que me copié una iniciativa de uno de mis compañeros. Bueno, ya mandé un derecho de petición directamente, le envié un derecho de petición a Casa Editorial del Caribe y está llenándome de información para también mandarle un derecho de petición al Consejo de Valledupar para conocerse que los recursos que se invirtieron en temas periodísticos de publicidad fueron aproximadamente 32 millones de pesos en tres meses. Bueno, hasta el momento no tenemos conocimiento de que haya avanzado, no nos han notificado de ningún cambio, de ningún avance, estamos a espera y le pedimos a la Fiscalía que por favor ponga el ojo visor ante esta situación que de verdad me causa bastante indignación y miedo. Bueno, ya esas cuentas veníamos investigándolas desde el año inmediatamente anterior y oh sorpresa que cuando hubo un escándalo aquí en Valledupar no hace mucho tiempo sobre el tema del Consejo y del tema periodístico del Consejo de la contratación de todo el tema de publicidad del Consejo se estalló ese escándalo. Yo decidí investigar más a fondo y oh sorpresa me doy cuenta que Casa Editorial del Caribe que era una de las cuentas que atacaba a muchas personas en Valledupar había sido contratada por el Consejo de Valledupar. No le he preguntado a Manuel Gutiérrez, él tendrá que responder ante las autoridades. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS